Y yo les digo, por lo menos conozcan bien sobre el, 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 lo que significa ser puto, ¿no? Digo, al final de cuentas, ser puto o no, implica también sus sacrificios. No sabemos lo, lo, la, la situación que ha llevado la persona que se prostituye, o, no sé si esté bien dicho o no, que putea en ese sentido, pero, digo, cada uno tiene el porqué tomamos ese tipo de, de enseñanza, ¿no? También este, les puedo decir que, que ser portador de VIH no es, yo creo que no es el fin de todo, al contrario, es una nueva enseñanza de vida, de mostrarle al mundo que así se puede salir adelante, y pues, pues aquí andamos, digo, al final de cuentas, aquí tienen a un loco así como yo, contándoles un poquito de parte de su historia, compartiéndosela, y espero que algún día alguien me diga, eh, lo que tú decías, o lo que dices en tu programa, me ha servido mucho para salir adelante, ábreme con las personas que me rodean, confesarles que soy gay, confesarles que soy portador de VIH, o confesarles alguna, este, alguna preferencia sexual, ¿no? Llámese bisexual, lesbiana, transgénero, transvesti, el intersexual, como ahora conocemos, eh, y pues, digo, todo es muy válido, siempre cuando se, estemos bien con nosotros mismos, tengamos claros nuestros objetivos, de vida, y, pues, no pasa nada, digo, yo llevo casi seis años diagnosticado, aquí me tienen comentándoles mis locuras y vivencias, y pues, antes que nada, quiero, mandar un saludo a toda la banda de Pride Radio, que, gracias a ellos, ahora sí, me acuerdo de mis primeras transmisiones, que era, abrir la, la lab, nervios, titubear, ah, tener fallas técnicas, como la de hoy, que fue la luz, y, otra vez, pido disculpas, pero, que no solucionado, y, pues, sí, se prolongó un poco más la transmisión, pero aquí andamos, y, pues, también, este, desearles a todos, un feliz año, que todos sus propósitos se cumplan, que todos sus deseos también, se logren, quiero compartirles una vivencia, y eso lo consulté con él, ahorita por, eh, Watts, eh, él es mi novio, eh, lo quiero mucho, lo amo mucho, créanme que, cuando lo conocí, hubo una química muy grande con él, desde el primer día, nos vimos a grados de la mano, abrazaditos, besos inocentes de frente, de cachete, o digo, de cariño, ¿no?, de ser los humanos que somos, a la segunda cita, que fue la misma semana, salimos, y le comentaba yo, en el proyecto que tenía aquí de radio, también, en la tercera cita, que fue en la misma semana, de domingo a domingo, le declaré que me gustaba, que, desearía que fuera mi, mi novio, mi pareja, y, pero, antes de esto, que me diera la respuesta, yo le dije que, ya tenían pasado, ¿no?, digo, ya, era, él me dijo, yo no te creía, porque, así como me comentaste, eres muy loquillo, y yo, mi respuesta que le di, hace poco, fue de que, yo te dije que, que yo iba a cambiar, y se puede cambiar para bien, a lo mejor, como me dijo, hace la segunda pasada, un compañero de trabajo, perdón, crea fama y échate a dormir, ¿no?, desgraciadamente, creo que mis, acciones pasadas, marcaron mi, mi presente, y, y antes de eso, hicieron un futuro, que todo el mundo cree que, que sigo con ese estilo de vida, y, pues, creo que no, digo, se puede cambiar para bien, mejorar muchas cosas, y entre eso, este, también le contó, parte de su pasado, él ha convivido con, le confesé que yo era portador, de VIH, que era cero positivo, como a la semana, y media, después de conocerlo, fue cuando hice el programa, con los Arturos, el de, de vida a vida, con sus, discordancias, le gustó mucho, y, créanme que, es un tipo, que vale la pena, arriesgarse mucho por él, es un tipo, muy inteligente, que fue lo que me enamoró mucho, es muy bello por fuera, muy bello por dentro, y te lo agradezco mucho, mi amor, sé que estás ahí, escuchándome, y, este, créanme que, vale la pena, digo, yo estaba en la etapa, donde ya, no creía en nada, ni en nadie, digo, en este año viví, muchas situaciones, desde el corazón, muy, a lo mejor no cabronas, pero sí, en donde en terceras personas, y en una de ellas, que fue, el, uno de los, tres personajes, que les dije que, se alejaron, de mi vida, es, ese fin de semana, me estuve acordando mucho de ellos, porque, al final de cuentas, yo siempre fui, transparente, con cada uno, de ellos, y no, no entiendo, cuál fue su, su desacuerdo, su inconformidad, que nunca me dijeron, sabes que me alejo de ti, por esto, y por esto, y si yo decía, bueno que, a lo mejor yo la cagué, no sé en qué manera, ni yo mismo, me entiendo, pero, como alguien me dijo, pues en la vida es un karma, todo va a llegar en su momento, y, a cada uno, nos va a tocar este, vivir situaciones, para bien o para mal, de lo bueno y lo malo, que hicimos en esta vida, y el de allá arriba, pues ya saben, que nos va a leer, el libro de la vida, cada uno va a pagar, sus acciones, en ese sentido, no, y continuando con él, antes de contarles esto, yo les decía, puedo contarles esto, no sé si, él, hace poco me dijo, que ella tiene algo estable, que, le interesa, mucho todo lo que yo estoy, pasando, no, y viviendo, y también a mí me interesa mucho, lo que él, vive, él ahorita está con su familia, él, por la mañana hablamos, acabo de hablar, antes de comenzar, en la crisis de la luz, y ahorita, platicando con él también, que si podía contar lo nuestro, y me dijo que sí, y créanme que la comunicación, yo siempre le he dicho que, yo prefiero que siempre sean claros conmigo, que no me, en su momento le dije que, no me hagas, ilusionarme más de la cuenta, cuando sea el momento de decirme, no, dímelo, y yo entenderé muy bien, soy un adulto, entiendo razones, y pues como dicen, a la fuerza, ni los zapatos entran, digo, mi mamá sabe de él, le cae bien, lo conoce por foto, y por boca mía, digo, no sé si sea lo mismo, ya cuando lo conozca físicamente, pero, aparte, creo que lo van a hablar, porque, es paisano de mi mamá, él es de Morelia, mi mamá es de Michoacán, y pues ya saben, creo como que, en la sangre, y ser como que, conterráneos, como que llevan ese estilo, de que, ok, me caes bien, eres de allá de mi tierra, y ese tipo de situaciones, y pues también les puedo decir que, una vez él me preguntó, que si yo creía en el matrimonio, y yo le respondí, hasta en su momento, te puedo decir que no, pero, si llega ese personaje de la vida, que, me haga cambiar de parecer, y es de humanos cambiar de opinión, si puedo creer en él, puedo experimentar, esa parte del corazón, esa parte de la relación humana, y esa parte, esa parte del acuerdo mutuo, entre los dos, ¿no? y esa empatía que hay en la relación, él me ha dicho que, cuando haya, grupos de adherencia, o pláticas, ya sea en cualquier institución, del IMSS, que es donde yo soy, me estará teniendo, pues que lo invite, nada más que lo avise con tiempo, y, y él, me acompaña, ¿no? y yo creo que eso habla mucho, del ser humano que ser, porque, al final de cuentas, se involucra, con lo que yo estoy viviendo, se involucra, con lo de mi enfermedad, obvio, yo trato de hacerlo, partícipe de, de ello, pero me agrada, que él se involucre, en ese tipo de situaciones, ¿no? en el sentido de que, ok, eres mi pareja, y pues me interesa mucho, que tú estés bien, y, saber cómo vas, y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y era esa parte, que yo les quería compartir, de que, él llegó en un momento, de la vida, donde yo no creía en nada, ni en nadie, de, por algo está en, en el camino, por algo está en mi vida, por algo es mi, mi pareja, y, me siento muy tranquilo, con él, créanme, a veces, ahorita que está allá, en Morelia, lo extraño mucho, pero, me alegra, que también él esté feliz, con su familia, porque al final, de cuentas, una vez al año, o, aparte de eso, casi no se ven, platican, pero no es lo mismo, ver a tu familia, por medio de un dispositivo, electrónico, o un teléfono, a que ya los veas físicamente, ¿no? Y abraces, y sientas ese calor, el hogar, que tiene, cada ser humano, con, con, lo que refiere al aspecto familiar, y pues bueno, ya para no prolongar esto, te quiero mucho, te amo mucho, sin Dios, que es mucho, mucho para mí, lo sabes muy bien, y con él también tengo, un programa pendiente, sin ser la oportunidad, de seguir más adelante, y si, digo, me encanta, porque si me dijo, desde que yo se lo propuse, me dijo, si, si lo hacemos, y no tengo ningún inconveniente, solo déjame investigar el tema, y ya pues vemos, y hablamos de lo que tú quieres tratar, y pues bueno, esa es la parte del final del programa, porque ya nos prolongamos casi, hora, hora y algo, y pues nos dejo con el segundo promo del VH, y acabamos con el, con la cortinilla final, ¿no? Bueno, como les recuerdo, les mando un abrazo, a todo el grupo de Pride Radio, al, también a Ray Dolan, que ayer se despidió de la temporada, pero, sé que le va bien, y siempre estaremos ahí, apoyándolo, y pues adelante, ¿no? Digo, cualquier oportunidad de la vida, siempre hay que aprovecharlo, también a Sirigo, con su programa Namaste, le mando un super abrazo, a David Méndez, en que pedo recargado, a, a Oscar, a Eric, a los conductores de 1, 2, 3, ya te encontré, también a, a Jorge, con su programa, antes que nada, buenas tardes, también a, a Roger, por su programa, de los hombres de Roger, a Héctor, y a, a mi amigo César, con su programa, se dejó de la, de la, en la mano, ahorita les comento, y pues bueno, corte, va a acabar el programa, pero, a todos ellos, les deseo, un feliz año, cumplen todos sus efectivos, algunos ya los platicaron, en, en ese tipo de, de, de eventos, y, y pues adelante, digo, al final de cuentas, somos humanos, y, siempre es bueno, hacer la mejor versión de uno, ¿no? Pues esto es, vintage, gracias por haber estado, conectados, o, conectarse un ratito, a esta transmisión, y, yo los dejo, eh, acá me viene este 2016, que ya está, casi a nada de morir, y empiecen con toda la actitud, este 2017, que también, ya huele, a año nuevo, ¿no? Esto es un abrazo, esto fue vintage, y los quiero, les mando un abrazote, y pues, pasenla bonito, vivan, sonrían, que no causen, cuídense que, no causan impuestos, aprendan, y, también muestran al mundo, lo, lo, lo que es, ser un ser humano, ¿no? No nos enfrasquemos, no nos enfrasquemos, o sea que, primero yo, luego yo, hasta el último yo, y siempre yo, ¿no? Ya me acordé, es Horned Radio, de mi amigo César Méndez, perdón, pero me dejé un ratito, y bueno, esto es vintage, un abrazote a todos, pasenla bonito, y, vivan, sonrían, y sean felices. Hiciste una carne asada, para convivir con tus amigos, los llamaste, y te confirmaron, al final, no llegaron, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con tu crush, te bañaste, te pusiste muy guapo, te peinaste, y tu crush no va a venir, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Te sacaste un 5 en el examen, y reprobaste, ¿no es mejor saberlo de golpe? Lo que afecta tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hazte la prueba de VIH, es gratis, confidencial, y permite que controles la situación a tiempo. El VIH no mata. ¿Tu miedo a la prueba? Sí. Lo único mortal del VIH, es no saber que lo tienes. Elige saber. Fiestas, pintamos tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Pride Radio,